y qué pasa chavales estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal ya que estaremos en un vídeo informativo y bueno chavales espero que os guste el vídeo darle like comentar suscribiros y comen bueno chavales este vídeo informativo se trata de que bueno si en mi canal secundario estáis viendo muchos vídeos de fútbol no os extrañéis vale porque no sé qué subir al canal vale ya se me van a ocurrir mi idea se me ocurrirán ideas no os preocupéis porque seguiré subiendo los vídeos que subía en el canal normal los mismos vídeos que tengo en el canal normal los subiré al canal secundario así que no pasa nada no os preocupéis por lo que haya tantos vídeos de fútbol y veo que os aburre no pasa nada chavales yo seguiré subiendo nuevos vídeos al canal y eso antes que nada también quiere deciros a todos que muchas gracias por los 155 suscriptores que ya somos en el canal secundario y en el normal 2107 suscriptores ojo contento la verdad y chavales quería deciros que no os preocupéis porque suba muchos vídeos de fútbol al canal de grandes vídeos diferentes vídeos que también serán de fútbol pero de otro tipo vale y bueno pues eso quería que suscribas al canal de ni gaman el moreno alexis fifa 17 mario 1475 y algunos más vale y josé 93 está llegando ya a los 100 suscriptores así que chavales suscribiros a su canal no olvidéis darle like a sus vídeos no olvidéis activar la campanita para que no os perdáis ninguno de sus vídeos ya como sabéis ya se pone lo de vídeo anterior vídeo random vale al final de este vídeo en mi outro vais a tener el canal de brian mvp para que os suscribas a su canal tiene muy poquitos suscriptores y el a cambio creo que me está haciendo un rap todo chulo así que no sé cómo quedará el rap de mario 1475 me ha gustado mucho la verdad también lo pondré en mis vídeos también crack tranquilo y bueno quería deciros también quería enseñaros unas zapatillas nuevas que me han comprado también vale van comprar nuevas zapatillas vale y también quería enseñaros otra cosa que me he comprado yo vale y es esta cosita por aquí esta cosita por aquí que es un altavoz de música vale que lo puede llevar así tranquilamente la mano que no pasa nada mola mucho la verdad y no veas como que no veas cómo suena la música chavales suena muy alto para los segundos que lo pongo a cargar suena muy alto y bueno chavales hoy a lo mejor no sé si voy a poder bajar a jugar y si bajo estáos atentos a este canal al de ni gaman al del moreno y a lo mejor al de alexis tufa 17 porque vais a tener un nuevo vídeo de fútbol vale así que bueno chavales espero que os haya gustado el vídeo vídeo informativo de que no os preocupéis porque suba muchos vídeos de fútbol ya traeré en novedad al canal traeré también revista jugón traeré cajas de adrenalin caja de liga este cuando salga diferentes colecciones así que nada si os ha gustado ya sabéis darle like comentar suscribiros y nos vemos adiós chavales os quiero y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!